Ladies and gentlemen, damas y caballeros, bienvenidos al programa Acordiones de Texas con Lupe Sainz, el programa que le trae a usted la música de el sur de Texas. Bienvenidos y a bailar toros. Amigos, buenos días, bienvenidos al programa de Acordiones de Texas TV Show. Su servidor Lupe Sainz, una vez más con ustedes, saludándole y dándoles la congratulations a todos los padres, porque ahora es Father's Day. Usted tiene su papacito, no lo tiene, pues lógrelo, llévenlo a comer, díganle que todo está bien y que you're proud to be their sons, ¿ok? Father's Day today, bienvenido al programa Acordiones de Texas TV Show, dedicated to all fathers today. Vamos a empezar una presentación con don Ernesto Cadena, fíjense nomás, Ernesto Cadena de San Diego, Texas. Ernesto Cadena. ¡Astos Pedagos! ¡Astos Pedagos! ¡Gracias! 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 Conjunto e impulso, one more time ¡Gracias! 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 ¿Cómo mirar que el viento la arsonía? ¿Cómo me dará este cielo vida mía? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? 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 ¿Qué es el propósito de grabarlo así? Pues se me hace que en vivo tiene más sabor, le saco uno más chiste, ¿verdad? Porque siempre cuando va uno a las grabadoras, pues hay las parchas y las componencias, aquí se sabe quién es quién luego, luego. O sea, tocamos una vez, dos veces por mes, casi tengo mucho trabajo, no tenemos tiempo, pero vamos a grabar así como quien dice, pues a primer impulso. ¿Qué es el trabajo que haces aparte de la música? Nosotros hacemos edificios de metal, metal buildings, barnum mediums, industrial buildings, commercial buildings, de todo tipo. Si andamos ganando en Houston, ahorita tenemos más de siete meses ahí. Pero tienes tu conjunto, si alguien quiere ocuparte, ¿cómo le hacemos? Seguro, 361-562-4749, 361-562-4749, para cualquier evento, sí, señor. ¿Y cómo vamos a Sparks? ¿Cómo ves el futuro del grupo? ¿Tú vamos a seguirle? No, no, el conjunto vivirá, el conjunto sigue, hay unos mes y medio, dos meses ya le vamos a echar ganas de vuelta, ya se va a poner un poquito más espacio el trabajo y le vamos a poner más tiempo al conjunto, sino que hemos andado bien trabajados, jale y jale, no tenemos tiempo. Alguien me estaba preguntando, me están diciendo, tú eres gente de Great Legendary Chano Cadena. Oh, sí, mi tío Chano Cadena, sí, señor. Ahí anda todavía mi tío echándole patadas todavía, ya se apenas tocaron en Austin. Y me invitaron, no más que no pude, andamos muy ocupados, muy ocupados. Business comes first. Ok, ¿anything you want to say? No, más, muy sincero, gracias a todos los fanáticos, a todos nuestros fans, a ustedes, Lupe, a mi amigo Pepe Maldonado, en la house con nosotros, por tenernos aquí. Ahí estamos para servirle, para el que quiera música, aquí estamos. Bueno, pues ya regresamos en el programa de Acordeona de Texas TV Show. No te vayas, we'll be right back. Bueno, pues ya regresamos en el programa de Acordeona de Texas TV Show. Antes de que falleciera el finadito pionero de la música, la leyenda don Gilberto Pérez de aquí de Mercedes, que falleció hace unos cuantos años, ¿verdad? Hicimos un video que le nombramos Papá. Papá, se lo dedicamos para todos los padres hoy en este día. Aquí está. Papá, padrecito de mi vida. Papá, yo te quiero tanto, tanto, te brindo este humilde canto, que nació en mi corazón. Que nació en mi corazón. Y en él. Yo las gracias quiero darte, mi cariño de mostrarte, y decirte, mi cariño de mi vida. Y decirte mis sentidos. Papá, mi amigo y gran señor, como todo un profesor, me enseñaste a vivir. Papá, desde que yo era un chiquillo, siempre en ti me remiraba Fuiste tú mi inspiración Papá, como tú te comportabas Sin pensarlo me enseñabas en amor y compasión De ti Aprendí a querer a todo Aprendí tus buenos modos Y tu manera de ser Papá, en tristeza o alegría, fuiste tú mi luz, mi guía, me enseñaste a querer Papá Quiero ser como tú fuiste El más bueno de los hombres, de los padres el mejor Y ser Ese bueno y gran señor, amigo y consolador, en los ratos de dolor Papá Eres grande aquí en mi pecho Por las cosas que tú hiciste Este día gracias te doy Pues hoy Yo comprendo tus anhelos Tus tristezas, tus desvelos Porque ahora padre soy Papá Papá Yo te quiero mucho And I wanna say this again And again I love you, man Bueno pues feliz día de los padres A todos los padres Hoy en este día Vamos a continuar en el programa de Acordeón de Texas TV Show Hoy en este día se presenta Un conjunto que se llama La Naturaleza Santiago Garza Y la Naturaleza en la Lomita La semana pasada estuvo Don Ernesto Cadena Aquí está una vez más Ernesto Cadena ¡A la Naturaleza en la Lomita! Música ¡A la Naturaleza en la Lomita! ¡A la Naturaleza en la Lomita! Ya se cerraron las puertas Al serías un v USS Verde Gritaba el cuerpo al gente Echendo esta Lomita Música Un veintidón de pedreros Mil doscientos setenta El viento dolce a ganar Quiero que no me encuentre A un caballo que corría Y se me ve más recientas El viento en su respeta A un caballo que corría Y se me ve más recientas De por ganar los palineros Y se me ve más recientas El viento en su lugar Y se me ve más recientas El viento en su lugar A su baño y mi reina Quiero felicitar Por su bonito caballo Frente en la calle al azar Y el viento en su lugar Y se me ve más recientas Y se me ve más recientas Que los caballos le fallan Yo me despido señores Un veintidón de pedreros Y se me ve más recientas Y se me ve más recientas También es un corredor, y es el moreno cantado. Conjunto Cadena, RAISE! Buenas tardes, bienvenidos a La Lomita, como siempre, cada domingo. Es costumbre, después de 20 años, es costumbre venir. La gente automáticamente, además que aún se levanta, pensando que vienen para la Lomita. Bueno, pues la presentación de Ernesto Cadena en el programa de Acordeona de Texas TV Show. Vamos a continuar después de otra pausa comercial, Channel 5.3. No te vayas, we'll be right back. Nos vamos con esta presentación de Don Víctor Tejeda de San Antonio. Para que, yo le digo el monito de la acordeón, para que usted lo conozca, Víctor Tejeda. Pero antes de recordarles que hoy, en La Lomita, viene Don Santiago Garza. La naturaleza en La Lomita, ahí vamos a estar. Nos vamos con esto hoy en este día. Vámonos, Víctor Tejeda. Vámonos, Víctor Tejeda. ¡Gracias! 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 ¿Quién la separación? ¡Gracias! 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 Al pasar por una pasión me diskó una bala enero Al pasar por esta opción, me dejó la calavera, que no me dejó la calavera, que en serio me lo siguieras de la calavera.